Bueno, creemos que este caso ha sido central, no obstante que otros medios de comunicación no le hayan concedido relevancia, bueno, eso es lo de menos, cada quien tiene sus criterios, pero sí me parece que hay que contribuir y esclarecerlo lo más que se pueda, ¿no? Y entonces, Adriana, recibimos un boletín de comunicación social, de Campus, una carta aclaratoria, donde dicen que nos veniste a sorprender porque en realidad te corrieron por faltista y no por asuntos relacionados con la libertad de expresión. Y un poco es la parte que vamos ahora a platicar contigo, esa cuestión, cómo se te dieron a ti las notificaciones de que ya no trabajabas, de la rescisión de, no sé, tu contrato o tu despido, y qué piensas hacer con respecto a eso, también un poco si piensas defender tus derechos, ¿no? Sí, desde luego, bueno, como les comentaba en el segmento anterior, la llamada de Limba fue el lunes, lunes 29, y el viernes 3 de octubre, sube mi exjefe a mi oficina y se queda parado en la puerta. Bueno, desde luego, García Barrón, Salvador García Barrón, desde luego yo, desde lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, estuve buscando al rector general incluso, por ahí tengo incluso un acuse recibido, donde le digo al rector general, por escrito, por correo electrónico, doctor, hay un asunto de trascendencia institucional y estatal, es un asunto muy importante que quiero y debo compartirle como universitario y como ciudadano, estoy obligada a compartirlo y a denunciarlo, ¿no? No me puedo quedar con los brazos cruzados. Bueno, solamente recibí un acuse recibido de automático, ¿no? De si su correo fue recibido. Ah, bueno. Entonces, resulta que el 3 de octubre sube quien fuera mi jefe, Salvador García Barrón, que por cierto, pues bueno, empecé a sentir cierto hostigamiento desde marzo de su persona, una vez que la dirección de planeación, junto con la Contraloría, emiten, pues igual un documento público sobre el cumplimiento de metas. Yo era responsable de cinco indicadores de metas del Plan de Desarrollo Institucional y el doctor García Barrón, pues también como de otros cuatro o cinco. Entonces, sale a la luz pública el documento, el parámetro de evaluación era meta no cumplida, meta cumplida o meta sobresaliente, con una ponderación proyectada al 2013, al 2016 y al 2020. Entonces, pues bueno, resulta que todas las metas del doctor Salvador García Barrón están no cumplidas y todas las metas de Adrián Álvarez de la Cadena están sobresalientes. Eso también lo voy a dejar a consideración, lo voy a subir para que sea información pública. Y desde marzo de este año yo sentí cierto hostigamiento de Salvador García Barrón. Creo, supongo que pudo haber sido por esa causa. Ahora que en estos días ha pasado todo eso, es lo que puedo yo pensar. ¿En qué consistía el hostigamiento? Bueno, era mucho de, ¿por qué estás hablando directamente con el rector? ¿Por qué no obedeces lo que te está diciendo el rector? Y pues bueno, como poniéndome, y mira, te voy a decir algo importante. Es el hostigamiento también en que, oye, es que tú tienes que estar aquí en la hacienda del Copal, tienes que checar de 8 a 4, todos los días tienes que estar sentada en tu oficina. Y yo le decía, yo no estoy de acuerdo porque soy promotora o gestora cultural del campus Irapuato, Salamanca y Uriria. Tengo que estar moviéndome entre las tres sedes y en otras. También voy a dejar aquí todo lo que hicimos en Irapuato, Salamanca y Uriria, Pénjamo, Moroleón, Uriangato, Abasolo. Además, entonces, aún no tengo el poder de la bilocación, ¿verdad? Y también voy a dejar un documento, un documento que narra todas y cada una de las actividades realizadas en el 2014, en dónde se realizaron y a qué hora se realizaron. Tenemos actividad en Celaya, dos actividades en Celaya, 11 en el Copal, 2 en Guanajuato, 18 en Irapuato, fuera de Copal, una en Pénjamo, 21 en Salamanca y 19 en Uriria. A lo que va del 2014, tenemos 74 actividades culturales, de las cuales 18 están fuera de horario laboral y seis de ellas en sábado o domingo o día festivo o día de azueto. Entonces, esto es un documento que te lo voy a dejar. No importa, aquí está. Y pues bueno, el don de la bilocación, como te digo, todavía no lo tengo. Finalmente, lo que yo creo que no se acuerdan, ah bueno, sube el que era mi jefe a la una de la tarde más o menos del viernes 3 de octubre y me dice, vengo a que me entregues tu oficina. Y le digo, ¿cómo que? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué no te han dicho nada? Pues no. ¿Qué? ¿Qué no has recibido nada? Pues no. Pues vengo a que me entregues la oficina, ¿no te han avisado que estás despedida? Y le dije, no, pues no, no me han avisado, ¿no? Y pues así fue la penosa situación, pues bueno, eso fue como la una, una y media. Pues yo recogí mis cositas y me fui. Me fui como a las dos. El señor, bueno, se fue muy enojado, Salvador García Barrón. Yo me fui como a las dos, dos y media más o menos de ese día. Y luego me relatan compañeros que volvió a regresar García Barrón, pues no sé con quién, la verdad. Creo que con gente de recursos humanos de ahí del campus y no sé qué. Subieron a mi oficina, se metieron por la ventana para abrir la que era mi oficina. Y pues bueno, eso es pues lo que me dijeron que pasó después. Yo ya la verdad es que no sé. Después, pues como yo no tengo ninguna notificación oficial, regreso el lunes a trabajar normalmente y no puedo entrar a mi oficina. Las chapas estaban cambiadas y dije, no, pues es que esto no está padre, ¿no? Entonces, pues bueno, estuve trabajando en… pues porque tenía pendientes. Yo no había sido notificada. Pues me quedé ahí en una banca un rato, luego pues estuve pues incómoda y… ¿El rector nunca habló contigo? No, jamás, no, jamás. Y bueno, ¿y tu jefe? No, no te dio explicación. ¿Cuál es el procedimiento habitual para una rescisión? Abogado, aquí tú nos puedes ayudar. ¿Esto cómo lo ves? Es importante hacer algunas precisiones ya jurídicas en relación al caso de Adriana. Primera, primeramente, no tenemos conocimiento oficial de la causa del despido. El único conocimiento nos lo dio a Zona Franca con la carta o comunicado que envió alguna persona de la universidad donde dice que Adriana faltó sus labores del día primero al 5 de septiembre. La carta que se manda a Zona Franca es la primera noticia. Es el aviso de rescisión. Es el aviso de rescisión. Ella debió haber sabido y tenido conocimiento de cuál es la causa o las causas que le motivaban ese despido por dos… El patrón tiene dos opciones. Ahora con la reforma laboral ya da la opción de ir directamente a la Junta de Conciliación, llevar las causas para que se le notifique a ella el motivo. Desde luego, en su momento tendrá que demostrar esas causas. O la segunda opción, que era la tradicional, que sigue operando de acuerdo a la ley, que es, busco al trabajador, le entrego el aviso de rescisión con las causas. Si es por faltas, tiene que decirle, faltaste tus labores este día, este día, este día, y fundamentar esa baja. Se me hace muy raro todo esto porque si dicen que ella faltó del primero al cinco, ¿por qué la despiden? Hasta octubre. Cuando había pasado la actividad aquella, pues que no le pareció muy bien a las autoridades de la universidad. Segundo, si es que la causa fuese las faltas injustificadas, seguramente no consultaron con su abogado. Tiene un abogado muy capaz, el licenciado Luis Manuel Barragán, que es su abogado en materia laboral. Seguramente no lo checaron con él antes, porque él les hubiera dicho que no se podía. La ley va al trabajo, en su artículo 161, establece que para dar de baja a un trabajador con más de 20 años de servicio, la causa tiene que ser tan grave que haga imposible la continuidad de la relación laboral. Bueno, si hubiera una causa muy grave, todavía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado ese artículo diciendo, ok, si es la causa muy grave, la primera tiene que ser una sanción. Y si la vuelves a repetir, pues entonces ya se aplica la rescisión. Pero es un trabajador de más de 20 años. Tiene ese, digamos que... ¿Cuántos años tienes trabajando en la universidad? 22, 21, 22, por ahí. ¿Te avisaron de algún tipo de liquidación o algo? Pues no, 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 te digo solamente... A lo mejor no lo mandan a nosotros. Pues ahí me invitan, aunque sea un refresquito. Te avisamos cuánto... Abogado, ¿es un caso para ti esto interesante, importante? ¿Hay una violación de derechos de un trabajador? Sí, sí, de hecho hay varias... Bueno, ahora ya platicando con Adriana, sí hay varias violaciones, hay varias. Incluso ella no debe estar en el tabulador en el que se encuentra. Ella realiza funciones de un puesto superior al que realmente está. Y si hablamos de diferencia de sueldo, es una cantidad mayor, la diferencia sola, que lo que ella gana. O sea, este caso en tribunales va a seguir... Va a estar muy interesante porque... El tema de la libertad de expresión. Desde luego, aquí digamos que el fondo es lo más grave. Ya se ha dicho en muchas ocasiones. Se quiere cubrir una violación de fondo con una situación de forma. Y son dos cosas distintas. Si yo quiero rescindirle a ella por unas faltas del primero al cinco, pues tengo el ocho, el nueve, el diez. Aunque jurídicamente está en el término hasta el día cinco de octubre. Jurídicamente estaría en el término. Casualmente se da días después de las dos presentaciones de esta persona que ya... A lo mejor eso fue lo que colmó el agua que derramó el vaso. O la gota que derramó el vaso. La situación legal yo no veo por dónde. Tenemos en la demanda que presentamos hoy. Ya está presentada. Una demanda por reinstalación. Esta es información. La demanda que presentamos hoy ante la Junta de Conciliación Local, que se convierte en una junta especial para asuntos universitarios en estos casos, que ya la deben tener ellos ahí. Decimos que en el caso de ella, adicional a que no es una causa grave las faltas, porque así lo ha interpretado la Corte. Adicional a ello, hay otra situación que en este caso aplica, que es, primero, indudablemente que la causal está muy endeble, digamos. Pero en el caso de Adriana, tenemos todas las pruebas de que la semana del primero al cinco de septiembre fue una de las que más trabajó en el año. Tenemos 70 documentos que estoy yo mencionando en la demanda, donde habla de actividades del día lunes primero hasta el día viernes cinco. Porque tenían el concierto el ocho, ¿no? Vas a citar a declarar al juicio al rector, camarero. Pero desde luego le estamos invitando a hablar con nosotros. Yo quería decir, bueno, pues ayer el secretario general de la Universidad, Manuel Vidal Rey, nos dijo un poco que la postura en la lectura había sido personal, pero que la universidad ha garantizado la libertad de expresión. Si la universidad estuviese convalidando este despido, esta tesis se cae, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que la explicación del doctor Vidal Rey, con mucho respeto lo digo, deja mucho que desear, porque no puedes tú decir, fue a título personal, pero respaldar ese título personal con un despido. O sea, hay una contradicción. O sea, fue a título personal, perfecto, todo va para atrás, Adriana se regresa a su trabajo y sigue laburando. No vamos a respaldar como universidad que a causa de eso viene un despido y argumentar, la verdad es que argumentar como motivo las faltas injustificadas en una semana que fue llena de chamba, es la verdad, ofender la inteligencia de quien escucha. O sea, no lo considero. Bueno, yo lo dejaré aquí de momento, porque ya abordamos el tema ampliamente, pero seguiremos atentos y seguiremos en comunicación y a lo mejor los convocamos, seguramente los convocaremos para ver cómo evoluciona el juicio, ¿no? Claro que sí. Yo estaré a su servicio. Sí, abogado, muchísimas gracias, Kenia. También, Adriana, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias por acceder a venir y por estar pendientes del tema conforme acá. Somos tradición y arruin. Y por la lucha que estás dando, que me parece muy importante. No, al contrario, muchas, muchas gracias a ustedes por dar estos espacios y, pues bueno, para que uno pueda manifestarse y expresar su, actuar su sentir y el tremendo clima laboral en el que se está viviendo en la Universidad de Guanajuato. Es una pena. Yo amo a mi institución y espero que esto pase pronto. No nada más por mí, porque tengo una gran pasión por la cultura, sino por todos mis demás compañeros que de alguna manera están viviendo situaciones incómodas y que no tienen esos espacios. Arnoldo, de verdad, muchas gracias por este tiempo y muchas gracias, Kenia, por interesarse en este caso. Muchas gracias a ustedes por su escuchar. Vamos a dejar pendiente la crónica sobre el concierto de ayer, la gala de la ópera, para mañana platicamos, el muy buen concierto de ayer en el Teatro Bicentenario. Yo voy a una pausa, continuamos.